Dinamización de la innovación Favorecer la innovación de la economía y la generación de empleo son los objetivos del programa Dinamización de la Innovación, promoviendo un nuevo perfil profesional en Extremadura que en la estructura de la empresa piense y proponga oportunidades innovadoras de negocio y mejoras que añadan valor a la empresa y a sus clientes. Un programa integral de formación y alta especialización que consiste en proporcionar a titulados universitarios técnicas y habilidades necesarias para promover y gestionar la innovación, proporcionando así al tejido productivo extremeño nuevos profesionales preparados para dinamizar la innovación y la mejora continua de nuestras empresas. La Consejería de Economía, Competitividad e Innovación del Gobierno de Extremadura promueve este programa del Plan de Innovación para la PyME a través de Extremadura Avante, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.